...de las cosas del lugar, falta de sueño, falta de apetito, no te has enfermado, te escucho muy bien, de hecho no, no, ¿verdad? Y raro, ¿no? Porque al presentarse todos estos síntomas, pues lo de menos sería eso. Amigo, no seas malito, te voy a pedir de favor, si gustas seguir llamando, hazlo en la siguiente hora, porque tenemos que cambiar de cabina. Ok, ¿está bien? Gracias, Ángel, saludos. Amigos, con esto llegamos a la parte final de La Mano Peluda. Diccionario de lo oculto. Escritura automática. Es el fenómeno paranormal que se presenta cuando un individuo escribe mensajes que no son dictados por el consciente o la voluntad del mismo. En algunos casos, el sujeto, en estado de semi-trance, puede llegar a escribir mensajes en lenguajes desconocidos para él. Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Buenas noches. Es momento de compartir los relatos e historias de terror que nos dejarán fríos. En vivo, desde la Ciudad de México, Grupo Fórmula presenta... La auténtica Mamano Peluda. Queda con ustedes, Rubén García Castillo. Amigas, buenas noches. Un saludo para usted que nos acompaña aquí en su programa La Mano Peluda. En la producción, está Georgina Avilés Ulloa e Ignacio Muñoz Montes de Oca. Los controles a cargo de Marshall Sebastián Durán. 28 de agosto, Día de los Abuelos. Abuelito, abuelita, saludos, buenas noches, cabecitas blancas. Aquí ya su programa favorito, que es La Mano Peluda. Gina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Rubén. Pues sí, hoy tenemos ese día especial que es... Bueno, falta todavía una hora para que se termine. Y sería bueno que los abuelitos también nos contaran sus experiencias. Saben muchos relatos, muchas leyendas que nos pueden compartir y enriquecer el programa. Y además, Rubén, ya estamos en cuenta regresiva. Ya faltan 125 días para que se termine. Este 2014 hay que aprovecharlo al máximo. Todo lo que nos queda, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Siempre que empezamos un año, empezamos por muchas ganas. Y ya al final, como que estamos ahí, que no podemos más. Entonces, aquí en La Mano Peluda, juntos ustedes y nosotros, los pelvomaníacos, vamos a terminar este año, pues con todo lo que da y cómo le vamos a hacer. Para empezar, vamos a contar buenos relatos sobrenaturales y para eso usted se tiene que comunicar al 51-66-3403, 5524-7484, 5524-1273 y 5524-7534. Ahora, si usted vive en cualquier parte de la República Mexicana, tenemos ladas nacionales sin costo, 01800-8970 y 01800-8103. Pelvomaníacos de Estados Unidos y de Canadá, ustedes marquen 1-866-850-1631 y 1-866-850-1632. Tenemos redes sociales en Twitter, arroba Mano Peluda 18, Facebook, Mano Peluda Grupo Fórmula. Gracias Gina, gracias, 28 de agosto del año en curso, un día como hoy, pero de 1985, murió el político, periodista y humorista de origen español, Miguel Otero Silva, miembro de la llamada Generación del 28. En 1994, falleció la actriz y cantante española de esa suela, Pepita Envil, madre del tenor plácido Domingo. En 1996, murió la escritora y cartógrafa británica Ceres Persa, la mujer que hizo accesible Londres, tras realizar el primer mapa de esa ciudad, llamado Londres, de la A a la Z. Estamos en el tema de esta noche, la pregunta de esta noche. Los panteones son epicentros de actividad paranormal porque están habitados por espíritus chocarreros. ¿Usted ha tenido sensaciones extrañas, escalos fríos que le recorren su cuerpo? ¿Tiene la impresión que alguien lo mira mientras está en un panteón? Esperamos su comentario en Mano Peluda Grupo Fórmula, en Facebook y arroba Mano Peluda 18 en Twitter. En nuestra sección, asesinos en serie, le comentaré el caso de Andras Pandi, el sacerdote asesino. ¡Oh, Dios! Bueno, la reflexión también para esta noche, los lobos. Lo que alimentamos en nuestro interior es lo que nos caracteriza. Ni tu casa, ni tu casa. Pero bueno, para eso ya estamos aquí, amigos nuestros, en su programa La Mano Peluda, ya instalados en el 104.1 de CFM. Le informo a usted, con gusto de plácito, tenemos dos páginas de internet, www.radioformula.com.mx y www.pandashowradio.com. Para todo el mundo con calidad Estéreo Digital. El saludo, como le digo a usted, es, pues ya, ya lo sabe, somos sus amigos de La Mano Peluda. Y vamos a iniciar con este relato de Héctor Martínez. Héctor, mucho gusto, buenas noches. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mi querido amigo, ¿tú qué tal? Bien, muy bien, amigo. Un poco asustado. ¿Por qué? ¿Qué te pasó, no? Pues mira, te platico brevemente. Sí. Yo trabajo en una empresa, nos acabamos de cambiar a unas oficinas nuevas. Ok. Y esas oficinas están en una zona de la ciudad muy bonita. Ok. Es una casa muy grande que es patrimonio de la colonia. ¿Y qué colonia es eso? Chimalistac. Ah, en el Coyoronero. Así es. Ajá. Entonces, es una casa muy bonita, muy vieja. Sí. El chiste es que cuando llegamos, sentíamos como la presencia de un niño. ¿No? Para esto, cuando llegamos, tenía la casa tres meses sin rentarse. Entonces, pues, vinieron los jardineros, podaron todo el jardín y se dieron cuenta que en el jardín hay una tumba. Ajá. Esta tumba es de un niño de 1942 a 1930 y... de 1938 a 1942, un niño de cuatro años. Sí. Entonces, se me hizo muy chistoso, ¿no? Que sentíamos como un niño y le montamos la tumba. Y después de esto, pues, ya hemos encontrado luces prendidas, se mueven cosas de donde las dejamos, este, se oyen voces, gritos de niñitos, muy raro. Sí. Y para esto, hace dos días, eran como las ocho y media y yo estaba trabajando en mi computadora y de repente sentí que alguien había cruzado la puerta. Ajá. No, me quedé mirando, vi, vi, de reojo, o sea, estaba viendo la computadora y de reojo. El rabillo de loco. El rabillo de loco, exactamente. Ajá. Y entonces, levanté la mirada, ya poniendo más atención hacia la puerta y una cosa de unos ocho segundos y vi pasar a un niñito con unos shorts, unos tirantes y con una boina. Ajá. Claramente, en este momento, yo dije, no puede ser lo que estoy viendo. Ajá. Me paré, eh, el piso es de madera, se oyen muy claros los pasos. Me paré y, pues, busqué a ver si había alguien, grité, y estaba solo en la oficina y no había nadie, absolutamente nadie, fue. Sí. Así es. Como dice, el pequeñito, pero bueno, este pequeñito no causa destrozos o no provoca situaciones que pongan en peligro la integridad física de uno. No, hasta ahorita no. No, hasta ahorita lo único que ha hecho es, no, 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 mueve, mueve cuadernos. Ajá, sí. Mueve plumas, de repente llegas a la oficina y un vaso que habías dejado en el lavabo lo encuentras ya en otro lugar con hielos. Muy raro, ¿no? Sí, sí, juguetón. Juguetón, traviesón. Ajá. Sí, es un pingo. Pero mira, pues después de todo esto yo ya les platiqué a mis compañeros y todo el mundo, gente, el día de hoy vinieron a pintar un cuarto. Ok. Y uno de los pintores igual comentó, dijo, oigan, ¿y aquí cuántas personas son? Y somos alrededor de diez personas. Diez. Y le dijo, no, somos diez. Y al lado de la comida pues todo el mundo salió y se quedaron los pintores. Ajá. Y uno de los pintores dijo que efectivamente había escuchado unos pasos cuando no había nadie, absolutamente nadie. Y le dijimos, oye, pues que la verdad es que aquí hay un niñito que se llama René que aparece. Y él les dijo, ah, no, pues lo oí perfectamente claro. Y siempre le puso la piel chinita, asustado, mucho miedo. Ajá. ¿Y ese miedo a qué les lleva o por qué, o qué piensan ustedes que los lleva al miedo? ¿Le temen a un niño fantasma de qué es lo que pueda llegar a ser o cuál es su temor? Pues mira, realmente en un principio yo no creía en estas cosas, Rubén. Ajá. Yo la escuchaba y era muy... No creía, hombre. Ajá, sí. Pero ahorita realmente ya infundió en mí un miedo bastante grande, la verdad. Sí, claro. Ya es mucho porque cuánto, digamos, que tiempo llevas atisbando esta figura del pequeño. ¿Cuánto tiempo llevas? Será alrededor de unas tres semanas. ¿Tres semanas? Es muy recurrente la presencia de este pequeño. O sea, estás hablando de que todos los días... Ajá, ya. ...sin tal, bueno. Así es a diario. Ahora, ¿tú eres el único quien los ve y quien los vea? No, 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 no. Ah, 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 al pinto de tu. Ajá. Sí, sí, de los diez compañeros nos habrá pasado unos ocho que sentimos, no, ya que no está. Sí. Sí, 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 ya es más severo. Ajá. Pero, eh, ¿el miedo de qué? ¿Cuál es el miedo? Pues de que, primero de ver una presencia, ¿no? Ah, bueno, ok, ok. ¿No? Sí. Y luego de que, pues, llega a ser algo. Estamos ahorita en un plan que, cada vez que llegamos al final, todo el mundo lo saluda. Hola, René, ¿cómo estás? Claro. Que ya estés bien, que seas una, una, un alma en paz, tranquila. Y ya, si quieres, ya vete, porque aquí realmente no hay nada que podamos darte. Le tenemos una ofrenda, una pequeña ofrenda con dulces. Ah, muy bien. Muy bien. Y de esta forma, pues bueno, el pequeño ya le gustó estar ahí, ¿no? Con ustedes. No les hace daño, sino únicamente, pues, el traviesón, como dijiste, es un pingo. Es un muchachito, es un pequeñito de cuatro, cinco años, que se encarga de poner en desorden total las cosas que ustedes dejaron bien acomodaditas en su lugar. Y de repente, oye, ¿dónde quedó el informe que íbamos a mandar? ¿Quién sabe dónde? Chécalo en tu correo. Vamos a ir para ir para ir para el correo. Entonces, este, ¿qué piensan hacer? ¿O no saben? No, sí sabemos. ¿Qué van a hacer? Tenemos, tenemos pensado en llamar a un padre. Cierto. Para que venga. Cierto. ¿No? Primero hay que practicar con el padre, ¿verdad? Sí, y explicarle todo el... Sí. Cómo estamos ahorita parados, ¿no? Respecto a Reme. Ajá. Pero, mira, no exhortizar la casa ni mucho menos, porque no creamos que sea un demonio. Ok. Pero sí quiere que bendiga la casa. Sí. Para que estemos más tranquilos. Y eventualmente, pues, lo vemos. Sí. Pues llevar una relación cordial. Pues, no. Sí, sí. Además, él lo sabe, ¿eh? Sí, él lo sabe. Yo creo que él está muy interesante ahorita en el que estamos hablando contigo. Ajá. Sí. Él sabe que la relación va en paz de este lado y de allá. Porque, como te digo, pues, lo único que ha hecho el pequeño es hacer maldades. O sea, hacer travesos, no maldades. Trabal, trabal. Y, ¿qué es lo? De esta forma, pues, se quiere hacer presente. ¿Verdad? Sí, pues, se juntaran todos, elevaran algunas plegarias para que encontrara el camino hacia el mundo espiritual. Al camino, el mundo donde debe estar él. Pues, posiblemente, de esa forma se le pudiera ayudar, ¿no? Claro. Además, por la ayuda del Padre, sí. Tú, Rubén, ¿qué me aconsejarías a usted? Lo mismo. Lo mismo. ¿Sí? Me leíste el pensamiento. O sea, primero yo quise decirte, o sea, que lance primero la pregunta para ver qué. Porque yo había pensado en eso, platicar con el párroco de la iglesia más cercana. Decirles, mire, padre, están pasando estas cosas. Es un niño. Pero, ¿verdad? Todo le platicas. Sería usted tan grato de acompañarnos a la oficina y, pues, este, me decir y con su ayuda, pues, a ver si podemos, eh, que, ayudar a este pequeñito que encuentre su camino. Y, pues, de esa forma, pues, ya no. Ahora, lo van a extrañar, ¿eh? No, 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 no.